¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. Hola Nahuel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me conocés de la tele? No. No, yo te conozco porque soy el mejor amigo de Alex. Yo soy el fan de Rodolfo Barilli. Pero a diferencia de vos, yo soy muy amigo de Rodolfo Barilli. No como vos. Que no sé qué te pensás. Que sos Denzel Washington y que todos tenemos que ser Dakota Fannings para ser tus amigos. No, hay que ser amigo. Pero bueno, es un horario laboral. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Querés llevar un Dino? No, lo que quiero es regalarle algo a mi hijo que es el Día del Niño y quiero sorprenderme con algo lindo. Vení, acompáñame. Como te contaba, tengo una última novedad. Mirá lo que es esto. Es un caño. Mirá, si lo ves así a simple vista, ¿qué parece? Un auto. Un auto de alta gama. No se lo prestes al Chano, ¿eh? Pum, me queda como... Pero mirá, prestá atención. Hola, Nahuel. ¡No! Flaco, sos una pesadilla. Dejá de seguirme. ¿Por qué no te buscás una amiga? Te hace falta una mujer, ¿entendés? Una mujer. ¿Está? Selfie para Instagram. ¿Para Twitter? Selfie para Instagram. ¿Para Twitter? Hola. Hola. ¿Por qué te sacás tantas fotos? Porque es mi misión en la vida. Que me pongan me gusta en Facebook, en Instagram y que me hagan muchos RT en Twitter. Y porque así es mi nombre. ¿Por qué? ¿Cómo te llamás? La gorda Selfie. ¿Qué? No me crees, mirá. Escuchame. ¿Qué? Te amo. Yo también. ¿Querés ser mi novia? ¡No! ¿Sí? ¡Marío! ¡Benito, el amor! ¡La papadreta! ¡Muy bien! Mirá, te volví ahí. ¿Qué haces acá? Estoy durmiendo Ya sé que ahora estás durmiendo, por eso tiene un petardo Porque cuando estás durmiendo, el timbre de la casa de tu mamá no lo escuchás Quiero que vengas acá afuera que te quiero presentar al amor de mi vida Ella, la gorda selfie Me alegro, ahora me visto y salgo Salgo, salgo, salgo Ahí va a salir Nahuel ¿Cómo va? Hola Nahuel, Nahuel la gorda selfie La gorda selfie, Nahuel, my love Hermosa Ella es mi novia y te digo una cosa Nos vamos a casar, nos vamos a ir de luna de miel a Nahuel Guapía Saludar a Nahuelito Vamos a tener una casa de madera con hogar a Lenya Con un hijo que se llame Nahuel Y un perrito que se va a llamar como... Nahuel ¿Te puede decir algo? Te ruego por favor que lo mantengas bien lejos de mi vida Que no lo soporto más, ¿sí? Amálo fuerte Vaya Vaya, dale ¡Aguante el amor! Vienen por la sombra No se entienden Querido diario Hoy me enamoré de la gorda selfie Estoy re feliz Creo que es el amor de mi vida Ja Hola Alex ¿Qué haces acá? Me abrió tu mamá Tengo que hablar con vos ¿Qué? ¿Vos estás saliendo con la gorda selfie? Sí, estoy re enamorado de la gorda selfie No, la gorda selfie salió con un montón de hombres Con muchísimos hombres Es como la Débora de Corral de Soda Stereo Pero de los fans Le tomé un trabajo y confesioné a esta vista Observa mi papiro Estuvo con el fan de Iripino El fan de Susana El fan de Moltoni El fan de Sancho ¡No, basta! Ella me dijo que yo era el primer novio que iba a sacar el celofán yo ¿Qué me está diciendo? ¿Te escuchas? Alex, no me molesta Soy mi mejor amigo Escuchame bien lo que te digo Te va a hacer sufrir Tenés que dejar ya a la gorda selfie ¡Ya! Hola gordi Hoy cumplimos 4 días, 16 horas y 47 minutos A la noche vamos a ir al cine y después ¡No! ¡No te dejo vencer! A mí el fan de Barili, que es mi mejor amigo Me dijo que vos estabas salido con un montón de chicos Vos me dijiste que yo era el único Conmigo no estás más Te estoy dejando ¡Chao! ¡La dejó! ¡La pateó! ¡La abuela! ¿Qué pasó? ¿Te acordás de mí? Yo soy la gorda selfie Me acuerdo ¿Qué te pasa, nena? Alex me dejó Bueno, bueno, tranquila chiquita, ¿sí? Vos pensá que si Jennifer Aniston se pudo recuperar de la separación con Brad Pitt Vos a este imbécil lo vas a olvidar muy rápido, ¿sí? Necesito un abrazo ¿Y yo qué te digo? ¡Claro! No, no, no No te des vuelta, ¿estás bien? Sí, ¿qué? Me parece que Nahuel te está comiendo la beba ¡Noooo! ¿Nahuel? ¡Craidor! No, Nahuel ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya te amaba, Nahuel! ¡Noooo! ¡Continuará! ¡Craidor! 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 ¡Craidor!